Si bailas con el diablo siempre lo harás a su ritmo en la misma canción Que las de ahora Pero para gustos, colores, ¿no es cierto? Yo voy a traer, a mi me gusta el chiste en todas sus facetas Creo que un artista completísimo Pero muchachos, antes de empezar el video Dos cosas Primero Los invito como siempre a suscribirse Darle like, compartir Y dejar en la caja de comentarios Lo que voy a decir ahora El segundo punto Flaca, por favor, estoy grabando Gracias Mi perrita ladrando El segundo punto sería, muchachos Que en la comunidad, ¿no es cierto? En el pool de la comunidad Voy a dejar ahí una encuesta para ver qué traemos próximamente Ya Estoy en un momento en que de verdad estoy confundido en qué traer el canal Ya Insisto, van a seguir las batallas Van a seguir la reacción en los temas Se viene FMC Internacional en septiembre, ¿no es cierto? Y queremos traerlo idealmente en vivo Tener directos para la FMC Internacional Así que vamos a tratar de hacer todo lo posible para traer el directo Si no se puede Bueno, vamos a seguir con los videos Reacciones a las mejores batallas, ¿no es cierto? Y eso muchachos Los invito a votar en la comunidad Ya para ver qué es lo que quieren que traiga Ya aproximadamente Alguna batalla Seguimos con los videos Reacciones de los videos de los artistas Ya Me dejaron buenos temas La Panacea Me dejaron Primera línea Me dejaron Buf Varios temas ya Que podemos traer al canal Si es que gustan Así que muchachos Eso sería Y ahora le vamos a dar play Al señor Chiste MC Gracias Gracias por todo Por toda la buena onda Por todos los mensajes de cariño Por todos los likes Por toda la visita Muchachos Son grandes ¿Ya? Así que Démosle play Después de haber dicho eso Chiste MC Con verbal Strip Empezamos enseguida Con una base Buah Que se viene fuerte Bro Ahí está el señor Chiste De amarte muchachos Ahí Su bombero Su bombero Al cañito Buah Dejar de hacer freestyle Sería como morir Por lo menos para mí Mantengo intacta La misma raíz Que me vio seguir Baba de caracol gris En el piso te vi Me hizo un canino En el beat De asesino En el beat Flow Bikingo Biking bro Buah Buah Que brutalidad Esa del chiste Bueno Todo como empezó Rapiando bro Por algo veo Que a la gente Le llama mucho más la atención El chiste antiguo O lo que rapeaba El chiste ahí Que brutalidad Hermano Weón Verbal Street Es que me vio seguir Baba de caracol gris En el piso te vi Me hizo un canino En el beat De asesino En el beat Flow Vikingo Viking bro En el Flow vikingo Viking bro Bruta vida Las métricas de este señor En el piso te vi Me hizo un canino En el beat De asesino En el beat Flow vikingo Viking bro En el reino del ritmo Buah 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 Tirando O sea Copiando todo Hermano Control C Y el teclado Ahí La forma de copiar En los computadores No es cierto Me huele Me huele a tiraera Esto Pero tirándole A todos Pero a todos Weón Brutalidad Sin duda bro Sin duda Sin duda Lo que dice el chiste Ahí Es un monstruo Un monstruo De la lírica Que brutalidad Este señor La forma de componer La forma de rapiar La forma de De entregarte Esa energía Ya sea Antiguamente O ahora O sea El señor Sabe Chiste Hueón Sabe bro Lo noto todo Soy un monstruo Musical For real Me amanezco Para mantener esto Fresco Pienso Diego Let's go Y entro al centro Del escenario Aunque con cierto Demor También soy persona No soy perfecto Del todo Yo creo que soy Un desastre Se anduvo Se anduvo Se anduvo tropezando Se anduvo tropezando Ahí eh Ojo Cuando dice justamente Que no es También soy persona No soy persona También soy persona No soy perfecto Del todo Brutalidad Y encima Se suspiran Lo habrá hecho Se ve muy real No creo que haya sido Actuada Se ve muy real Ese tropezón Que se ve el chiste Y entro al centro Del escenario Aunque con cierto Demor También soy persona No soy perfecto Del todo De hecho Creo que soy Un desastre Lo bueno es que hago Hip hop No electro flow Ni darse Y entro al centro Somos más raperos Que la concha Y tu madre Que brutal Ahí el chiste Brutalidad Hermano Weón Somos más raperos Que la concha Y tu madre Hermano Hermano Con este Con este tema No podí Dejar de mover La cabeza Weón O sea Es que estoy Todo el rato Ahí Buah Solo yo doy Un buen uso Este pana No sale con la empana Que está empana Pam, pam, pana Pam, pana Si el río vuela Lo cruzo Al flow Solo yo doy Un buen uso Estas pana No salen con la empana Que están empana Pam, pam, pana Pam, pana No está muerto Andada y parranda No, no está muerto Andada y parranda Yo Me pareció Oír bien hermano Que mi rap No registra En la flotida Bro Como le entra a la base Weón Como le entra a la base Weón Que brutalidad Wea Que mi rap No registra En la flotida Pregúntale a tu orgullo Cuántas veces Te deje envergüenza Frente amigos tuyos No hay joke Responde Avísame Cuando sepáis rapear Y con voz de hombre A voz de aonde Que te conozco Tampoco Esa puta fama Lo único famoso Aquí es tu culo Y tu hermana Hace raro Valanche Hasta en canciones Mamonas de infancia Ninguna rapiada Mala Caso aparte ¿O no? Hermano Weón Y con todos Los de Kiltro Atrás Vacilando Veo una Como ¿Cómo se llama? Un carrete ahí Con sus copetes Sus pitos Weón Hasta una discada Hermano Que se ve Pero espectacular Weón La pasaban mal Cabrito La pasaban mal Bueno La siguen pasando mal ¿O no cabro? Totalidad Totalmente Otra cosa Otra onda El chiste acá Abre ese ron Dice Que la sed venció Hermano Y hoy El hombre Pura agüita Juguito natural ¿No cierto? Dejando atrás Completamente Esta etapa Y ojo El otro día Estaba viendo El video de la junta ¿No cierto? De Julio César Rodríguez Creo que se llama Y salió Chiste MC Ya Estuvo Muy Muy Bueno Ese capítulo De la junta Muchachos Así que Si es que No lo han visto Vayan a verlo Muchachos Está muy Muy bueno Vamos a hacer Un poco más De Chiste MC Y porque También Ahí cuenta Este cambio Que tuvo ¿No cierto? Del alcohol Y el El carrete Y todo eso ¿No cierto? Que lo llevó Al cambio Que hoy tiene Chiste MC En su vida Recomendado Pasalacua Ojo Ojo Yo creo que No todos Los que escuchan Chiste MC En Latinoamérica Saben Que quiere decir Pasalacua Pasalacua Era Un Crítico Ya De esto De espectáculo Y todo Que siempre Criticaba O sea Casi nunca Encontraba Las cosas buenas Entonces quiere decir Que todos Los pasalacua Son los que Encontran Las cosas malas Y que tienen Críticas malas ¿No cierto? Que te hacen Una crítica mala Por eso lo dicen En el tema Más encima Por tener Más críticas buenas ¿No cierto? Como que pasalacua Siempre Era el único Que estaba En contra De todo En pocas palabras Serrón Que la sentencio Alambre Y eso Que hace Caleta No aplico Bajón Pero me tomo La escena Los pasalacua Me hacen críticas Mala Por tener Más críticas Buenas Llené De miel Tu piel Porque recién Bastie Hacia tu puerta Una colmena Llena Si el río Vuela Disculpen Que brutalidad Weón Que brutalidad Weón Que brutalidad Weón Este pana No sale Con la empana Que está Empana Pan 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 Si el río Vuela Lo Cruzo Al flow Solo yo Doy un buen Uso Yeah Las tapanas No salen Con la empana Que están Empana Pan 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 Hasta el fondo El chiste Se ríe de ti De sí mismo Diego es por egocentrismo El chiste Se ríe de ti Diego es por egocentrismo Diego se llama a él Diego Ego De De Ego De Ego De Negocentrismo Brutalidad Es que Se la sabe Toda Hay alguna Rapiada Málago Dice el Que tenga Chiste Extraordinario Otro nivel Otro nivel Hermano Brutalidad Brutalidad de tema Es mestizo Es mestizo Esos son los que Es mestizo Esos son los Kiltro Si no me equivoco Y perdonen la ignorancia Porque no estoy 100% seguro Es mapuche Es de nuestra lengua originaria Muchachos Espero que hayan disfrutado Como yo este tema Que brutalidad El chiste O sea Digan lo que digan Le guste que le guste El nuevo El antiguo Este señor sabe hacer de todo Y lo sabe hacer Excelente Muchachos O sea Este tema es Por algo Tiene 13 millones 13 millones De visitas Brutalidad Espero que hayan disfrutado Si es así No se olviden Suscribirse al canal del chiste Vayan también a ver la entrevista En el canal de La junta Creo que se llama Si no me equivoco Muy buena la del chiste Y obviamente A el canal de Otomigo Diablo Si es que les gusta Muchachos Dejen su like Suscríbanse Dejen su comentario Y voten muchachos Por favor Voten Va a estar ahí La La votación Para ver Que traemos al final Volvemos a traer batallas Seguimos reaccionando A algunos artistas Depende de ustedes muchachos Espero que me guíen Y espero que les haya gustado El video Muchachos Si es así No se olviden De Suscribirse Y Nos estamos viendo Pronto muchachos Nos vemos muchachos Buena semana Adiós Si bailas con el diablo Siempre lo harás a su ritmo En la misma canción